Si fueras padre, ¿cómo les explicarías esto a tus hijos? Vale, son un montón de fotos de yo con dildos en la boca y en todas partes, vale. Le diría básicamente, mira niño, no te quejes, no te quejes porque gracias a esto tienes pan en la mesa. Hoy sale, hoy sale una nueva película, se llama Rubius comiendo mierda. Hijo de puta. Gia, gia, ¿de qué coño te rías tú, niña? ¡Ah! ¡Viajero! ¿Qué? ¿Qué? ¿Conoces esto? ¿El qué? K, 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 Rurururú. ¿Caruz? ¿Pero qué, qué, qué? Hasta otra, o sea. Mira, niña, idiota. ¡Oh! ¿Cómo que idiota? Te saco la fregona, te saco la fregona y te enchuco el ría. Ven para acá, niña estúpida, no huyas. ¡Me vaya a hacer daño! Ese era mi plan, niña estúpida, ese era mi plan. Pues nada, vamos a despedirnos de nuestros vecinos, que nos vamos de vacación. ¿Estás? ¿Estás mirando a mi mujer? ¿Estás mirando a mi esposa Changlu-kun? Este tío se va a enterar, este tío se va a enterar de lo que es bueno. Salimos cagando hostias, salimos cagando hostias antes de que venga la policía china. Vale, pues la maleta ya está hecha. Me llevo esto por si acaso y nos vemos por México, boy. ¿Por qué estos dos son tan iguales a Vegetta y a Vos? Oh, fuck. Es verdad, tío. Es verdad, tío. Se parece... No, ya está, ya está. Quita. Quita. Creo que se me ha movido un poco el pene. Vejo la madre. Cagando hostias. Tío. Sí. Gracias por ver el video.